La famosa edición de la muestra agropecuaria, los comentarios que hemos tenido de los vecinos de Gaiman y de los vecinos de la zona que vinieron fueron positivos. Creo que es importante destacar a la comisión organizadora. Es un grupo de 15 personas aproximadamente que desinteresadamente se dedican a organizarlo y año a año la verdad que lo vienen haciendo mejor, le vienen buscando la vuelta, están entendiendo qué es lo que busca también la persona que viene con el tema del patio de comidas, que estuvo espectacular y había muchas opciones gastronómicas regionales, la organización de los stands, de los feriantes, de los artesanos, los espectáculos musicales, la verdad que han hecho un trabajo espectacular para felicitarlos. Desde la MUNI hemos acompañado como todos los años con todo el armado, la logística, el salón, toda la parte logística que es importante y que ellos necesitan también el armado. Y también este año, como lo venimos haciendo en los últimos dos años, hemos gestionado ante el Ministerio de Turismo de la provincia y asimismo ante el Ministerio de Turismo de la Nación la posibilidad de que venga una cocinera, en este caso reconocida a nivel nacional y reconocida a través de los medios, que fue Chantal Abad, que la verdad que fue un éxito. Participé de la clase que dio, de la cocina que dio ahí al aire libre, en el playón y la verdad que estuvo muy lindo y es un atractivo más como los espectáculos musicales, como el cierre con Facundo Carrasco, que es un músico nuestro, un músico de Gaiman. Así que la verdad que fue una hermosa edición y salió todo muy lindo, el clima acompañó, no hubo ningún inconveniente, no hubo ningún problema, así que la verdad que muy contentos por los organizadores, por Gaiman, un Gaiman repleto de gente, que la verdad que uno no se acostumbra, pero había autos por doquier, pero bueno, eso hace bien a la localidad, porque también hay gente que no solamente va a la muestra, sino que también gasta algún dinero en nuestra localidad, en un kiosco, en una estación de servicio, en un mercado, y eso también hace al crecimiento de la localidad.